Si hubiera sabido lo falsa que eres Al final de cuentas serías mi castigo Si hubiera pensado en tus falsos quereres Yo nunca me hubiera enredado contigo Ahora que me dejas el alma en mi pedazo La negra pena fatal de mi herida Te vas por el mundo buscando otros brazos Te sientes la dueña de todo en la vida Deja que los años te caigan encima Y el tiempo te quite lo que antes fue tuyo Para que conozcas la ley de la vida Cuando ya no tengas mi gota de orgullo Yo no siento agradio por Dios que me mira Yo no sé si pueda vivir sin tus besos Solo sé que todo se acaba en la vida Y las horas felices tienen regreso Deja que los años te caigan encima Y el tiempo te quite lo que antes fue tuyo Para que conozcas la ley de la vida Cuando ya no tengas mi gota de orgullo Yo no sé si pueda vivir sin tus besos Yo no sé si pueda vivir sin tus besos